Es bueno que el espectáculo sobre un potro se ofrezca Y es lindo de que merezca Este ven suelto Estaba marito en la orilla del canal, va tratando de salvarlo Montamelo, lo dio un poquillo, bueno, lo dejó Se van a vueltas, se van a vueltas, vamos a aplaudirlo, vamos a aplaudirlo, sí señores Ahí está, llegando Pecandido, recibiendo el aplauso de todo el público, sí señores Reiteramos, es Alejandro González, el hombre que va a los pagos de Valle y Ordoñez Recibiendo el aplauso del público general De una vuelta o no otorgada en esta oportunidad por el zapatá de campo Paseando el pabellón Las pestañas, los prendió, los fierros, salió para el campo Que le estaba trabajándolo, ostinando el ponchito, el paisano, buscándolo Empezó a locarse, lo oscuro, chénez aire No trabaja el paisano, le tira el poncho, me lo agarré un poquito Trato de asumar los puntitos por el potro, capara, capara, capara Tiempo de gileteada Atención, atención, salió de revolución, así se le fue en medio de punta Ahora amaga, amaga caerse nuevamente Lo levantan los fierros, señores Es buena la lucha Entra a colgarse, gaseo, como sentado un grupo de compañeros ¡Manzana! Le corre la rodaja José del nuevo Roberto Artiga Allí, señores, en el fondo En los corrales, donde está toda la gente disfrutando De este lindo festival Una tarde más de gileteada El nuevo Roberto Artiga Con toda la furia, señores Allí está José Luis Mariño Feliz, nuevamente, una vuelta de honor En el ruedo de Rubén ¿Cómo se hace? Acomate a lo que le da, lo prendió a los fierros bonitos Que sí, que no, que no tiene mucho Que le abre las patas, que los picotea Que no, que no más Que se le va estando el cuerpito pa' acá Capara, capara, capara Ahora le gustó pa' chale el concho Le van a refalar la bolsa Y lo prendió el ganchante Se le quedó en la vuelta, la vuelta, la vuelta Que sí, que no En la vuelta nomás Pica pa' adelante Ahora no puede hacer mucho el paisano Le tira el ponchito Se le queda entretenido Recirando, recirando Campara, campara, campara Centro de gine de abajo Ahí una cumplida Y entran los apadriles Alejandro González Por el pelacho Dentro se salió el rocichito Pa' adelante, dentro Corre el rocino el paisano Y el centro le viene tirando el puente Adelante Va cortando el rocichito Para eso por el destro El centro de rego Cuando El departamento de la vallega Sari un paisano El uno de los Adelante No quiere Alventar el rocino el obero Se le va a mayor El medio largo El nueve Cinco de gancho Corre el chalas Para no ver Cumple el tiempo Deshilenciada Claudio Pereira Paixador Oriental para pedir Los alores Punto el servicio Que da la vuelta ahora Las otras Másares Y acá abajo Destira el ponchito Adelante Es como pega Ahora el domo El paisano Estira el ponchito La super Ahora Cumple el tiempo Deshilenciada Luisina Rubén A la vuelta de honor De Luis Ibargure Se va a la vuelta De nombre El hombre De los pagos Pilarajá Por esa bandera Que representa Ese ruedo Así está Luis Ibargure Que nos vende Máspero Que tiene esos pagos Pilarajá De la vallega O le tiene su fiesta Como decía Javier Así por el mes de febrero Ahí va Uno de esos pagos Se llama Luis Ibargure Buena, buena, buena Aplausos